Si quiere evitar una multa por más de 24 mil colones por conducir con la licencia vencida, es mejor que revise su documento, porque según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, durante abril se vencen más de 15 mil licencias. Es importantísimo estar pendiente de la fecha de vencimiento de la licencia. Actualmente nosotros lo que se hace es solamente aplicar la multa, en el caso de vehículos particulares, en el caso de conductores de transporte público, se hace la boleta, se aplica la sanción y se retiran las placas de matrícula del vehículo. Las autoridades recordaron que para evitar problemas con este trámite, las licencias se pueden renovar con tres meses de antelación, de manera que no deban esperar a que ese día llegue para aplicar el trámite. Es decir, actualmente pueden renovarse no solo las licencias que vencen en abril, sino también en mayo y junio. Hasta, de hecho, en los casos de los conductores de transporte público, a veces se sanciona uno, que no se percata de que tiene la licencia vencida, entonces hay que aplicar la sanción y retirar las placas. El servicio de renovación de licencia se brinda tanto en las sedes de educación vial en la región Brunca, como en Pérez Celedón y Río Claro.